Mil cosas puedo hacer Mil cosas puede hacer Mil cosas puedo hacer Es la verdad Comienzo mi aventura Saltando al despertar Con mi amigo el señor Nilsson Y caballo salgo a pasear Chotis puedo bailar Muy divertido es Patino en la cocina Y hago de comer A donde quiera que yo vaya Hay algo especial Villa Bilecula es mi hogar Mil cosas puedo hacer Mil cosas puede hacer Mil cosas puedo hacer Es la verdad Mil cosas puedo hacer Mil cosas puedo hacer Mil cosas puedo hacer Es la verdad Las aventuras de Pippi Longstocking Estoy intrigado, tesoro No puedo imaginarme qué le pasó al bote salvavidas Ojalá que algún náufrago lo encuentre, papá Le será muy útil remar hasta alguna isla No, es inútil Vamos a morir Debimos quedarnos en el barco De hecho Nunca debimos salir de casa Lo siento No, yo soy quien debería disculparse Todo es mi culpa Siento haberte tratado como a un tonto No importa Y como a un sirviente Y un estúpido Y un incompetente Y un inútil Y un... ¿Qué es eso? Es un barco ¡Nos salvamos! ¿Por qué no remas de cerebrado? ¡Hola! ¿Podemos subir a bordo? Por favor Tal vez sí y tal vez no ¿Qué hacen en medio del océano un par de debiluchos? Buscábamos perlas ¿Qué esperen? Él dijo ¡Cierra la boca! Déjalo hablar Continúa Verán Conocimos a un capitán gordo que vive en una isla con montañas y perlas ¿Un capitán gordo? ¿En una isla? ¡Así es! Rescátenos y les mostraremos en dónde está la isla Pero no sabemos Ignórenlo Él se confunde de vez en cuando ¿Qué dicen? ¿Trato hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Sí! Excepto por una cosa ya sabemos dónde vive ese gordo capitán pero no sabíamos que tenía todas esas perlas Gracias por decirnos ¡Sí! Han sido muy amables ¡Ja, ja, ja! Y por cierto hay una isla por ahí adelante ¡Ja, ja, ja! ¡Que lleguen pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto, estúpido, idiota, inútil, animal, baboso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos Pipi y los ladrones de perlas ¿Te molestaría subir el resto de la carga, tesoro? ¡A la orden, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo listo, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No era lo que tenía en mente! Pero gracias de todos modos ¿Seguro que no quiere venir con nosotros? No, gracias. Me gusta visitar familiares, pero solo si son míos. Correcto. No lo olviden. Cuando llenen la cubeta de perlas, llévenlas a la cueva. ¿A la cueva? ¿Dónde está? Lo verán más tarde. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Deben anclas, Fridolf! ¡A la orden, capital! ¿Dónde está la cueva? Eso es lo que Pipi va a mostrarnos. ¿Dónde estará el señor Nilsson? Jugando con sus amigos, claro. ¡Diviértase mucho! ¡Espérenme! ¡Aaah! ¡Es un risco! ¡Exactamente! Así que tengan cuidado. Por cierto, ¿ven aquella cueva? Esa es la Cueva de las Perlas. Pero, ¿es difícil llegar allá? Solo si no conoces el camino. ¡Vamos! ¡Les mostraré! ¡No! Es decir, en otra ocasión. Gracias. ¡Qué lugar tan lindo! Me pregunto si está lo suficientemente profundo para nadar. ¡Oh, claro! ¡Lo suficiente! ¡Es todo lo que quería saber! ¡Hombra al agua! Aunque, hay muchos tiburones. ¿Está infestado de tiburones? ¡Oh, no, no, no! ¡No siempre! A veces solo uno o dos. ¡Tiburones, Tommy! ¡Regresa, regresa! ¿Qué? ¡Ven a nadar! ¡Está tibia! ¡Ay, cielos! ¡Es un tiburón! ¡Eso es! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¿Qué dijiste? ¿Qué sucede, Annika? ¿Eh? ¡Eso parece un... ¡Pipi! ¡Un tiburón persigue a Tommy! ¡Vaya! Creo que tienes razón. ¡Allá voy, Tommy! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No, Tommy! ¡Ya estuvo bien de diversión, amigo Dientón! ¡Yu-hu! ¡No puedes ir asustando así a la gente! ¡Los pones nerviosos y no van a quererte! ¡Así que no tendrás amigos y estarás muy solo! ¡Piensa en eso la próxima vez! ¿De acuerdo? ¡Sabía que estarías de acuerdo conmigo! ¿Era un tiburón o un torpedo? No lo sé. Si hay tiburón, hay tierra. Y si hay tierra, hay... ¡PERLAS! No fue tu culpa, Pipi. ¡Oh! No debí saltar sin estar seguro. Pero eso no importa ya. No me atrapo. Estoy bien. No estoy triste por eso. ¿Qué quieres decir? Es por el pobre tiburón. Pienso que tenía un rico desayuno listo y ahora no tiene nada que comer. ¡Oh! ¿Eh? Esa es la isla. ¡Qué extraño! ¿Qué? Parece una isla desierta. Incluso el capitán y su barco desaparecieron. ¡Oh! Eso no está tan mal. Pero eso no es bueno porque no sabemos dónde esconden las perlas. Espera un segundo. Alguien viene. ¡Vaya por mi pata de palo! Son solo unos niños. Todo lo que hay que hacer es convencerlos de que nos muestran el escondite y seremos ricos. Recuerda, cero violencia. Debes usar el cerebro. Y si eso no funciona, ¡No te preocupes! De seguro funcionará. ¿Quién crees que sea? Probablemente turistas. ¡Qué mal que no haya nadie más! Bueno, tendremos que ser especialmente amigables en representación de todos. No me parece que sean turistas. Bueno, ¿qué más podrían ser? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Corra, Corra! ¡Ay, gracias! Son ustedes muy hospitalarios. Disculpen, ¿están solitos? Sí, temo que sí. Todos se fueron a la siguiente isla de visita, pero trataremos de que su estancia sea lo más placentera posible. ¡Ay, seguro que nos divertiremos, Messi! ¿Qué quieren hacer primero? ¿Les gustaría pescar? Bueno, eh... Pueden ir a atrapar tiburones o pulpos o a jugar con tortugas o luchar con un pez espada. ¡Ay, qué divertido! Pero la verdad, yo quisiera jugar con algo muy pequeño como de este tamaño. Temo que no. A menos que quieran buscar perlas, por supuesto. ¡Buscar perlas! ¡Excelente! ¡Vamos! Aquí tengo una que encontré el otro día. ¡Buscar perlas! ¡Buscar perlas! ¡Buscar perlas! ¿Quieres decir que las perlas están... ahí abajo? Alrededor de esa roca. Hay tantas ostras que hasta truenan bajo tus pies cuando caminas por el fondo. Y cada una tiene una perla gigante en el interior. Eso suena muy... interesante. ¿Te importaría si vamos a ver ese lugar, niña? ¡Oh, claro que no! ¡Excelente! Pero a la ostra guardián, sí. ¿A quién? ¿La ostra guardián? ¿No han oído hablar de él? No. Verán, todo empezó hace algún tiempo. Por siglos, los isleños y las ostras convivieron muy bien. Cada año, en el fin de semana de las ostras, la gente ayudaba a las ostras a renovar sus yacimientos. Y en el fin de semana de la gente, las ostras les obsequiaban sus más finas perlas. Pero entonces, más gente se enteró de eso. Y los ladrones de perlas llegaron a tratar de tomar las perlas para ellos. Eran ambiciosos. No les importaba absolutamente nada. Y pronto no quedaría ninguna ostra. Estaban destruyéndolo todo. Y un día, cuando ya no había esperanza, una ostra gigante llegó del oeste. Tenía la perla más grande que nadie hubiera visto. Y podía cerrarse más rápidamente que cualquier otra ostra del océano. No pasó mucho tiempo para que todos los ladrones se fueran. La ostra gigante se fue también, porque tenía más que hacer y otras ostras que salvar. Pero prometió que si los ladrones volvían, él lo haría también. Así que mejor pregúntenle a él. Eso es. ¿Es verdad, Jim? ¡Claro que no, ostra guardián, mi nariz! ¿Por qué nos tomas que no te da vergüenza, niña, contar historias como esa? No. Pipi nunca se avergüenza. ¿Verdad, Pipi? ¡Es cierto! Espera un segundo. ¿Entonces no hay ninguna ostra devorahombres ahí? No, solo un pulpo gigante. Oye, niñita, ¿y estás segura de que no hay un pez dorado y grande y malvado allá adentro? Bueno, si no hay, con permiso. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Hay veces es el pulpo más grande que he visto en mi vida. ¡Hay que ayudarlos! ¡Yo tengo uno! ¡Chúquenme el otro! Aunque los pulpos son difíciles de medir, así que tal vez no lo sea. ¡Auxilio! Nunca se sabe cómo hay que medirlos. No digan que no se los advertí. ¿Por qué no mejor? ¿Crees que no soy más inteligente que una niña pelirroja que solo cuenta historias? ¡Bog, observa esto! ¡Ay, lamentaría irme de capa a capa cup sin ver alguna de esas perlas! Sería decepcionante, ¿no es verdad? Muéstrales las que tienes guardadas, Tommy. No creo que deba hacerlo. Se supone que debo custodiarlas. Ay, por favor, solo queremos verlas para poder decirle a los demás que las vimos. ¿No se supone que serían amables con los turistas? Anda, Tommy. Oh, está bien. Miren. ¡Oh, perlas! ¡Perlas, perlas! ¡Quieto! ¡Miren cómo brillan! Seguramente son lindas joyas. Y canicas. ¿Qué? Son buenas canicas también. ¿Canicas? ¡Canicas! ¿Juega canicas con las perlas? Es el deporte nacional de curra-curra. Tommy ganó el campeonato de su categoría. ¿En serio? Bien, felicidades. Sé que eres mucho mejor que yo, pero me encantaría jugar un partidito contigo. ¿Quieres jugar conmigo? Ajá, solo por diversión, para decir que jugué con el campeón. Pero creo que tú no tienes canicas. Bueno, eso lo podemos arreglar. Te cambiaremos todo esto por algunas de tus canicas. Oye, Smith. Tranquilo, soy campeón de canicas. Le ganaré al chico. Descuida. ¿Qué dices, niño? Oh, bueno. ¿Qué tal si pierdes, Tommy? ¿Crees que pueda ganarme? Claro que si tienes miedo. No tengo miedo. De acuerdo, acepto. Juguemos. ¡Pipi! No puedo interferir, Annika. Tommy dio su palabra. Y en curra-curra, las deudas de juego son deudas de honor. ¡Que comience el juego! ¡Muy bien, G! ¡Perlas! Mejor aquella. ¡Oh, sí! No lo había visto. ¡Gracias! ¡Bien, Tommy! ¡Sí! ¡Le di, le di! Oye, allí están todas. Así es. Te diré algo, niño. Bueno, ¿qué tal si jugamos todas las canicas, eh? Un tiro y el que gane todo, toma todo. Yo daré todo lo que tenemos, incluso la ropa que llevamos puesta. Oh, no lo sé. No estás nervioso, ¿verdad, campeón? ¿Qué dices? De hecho, si yo puedo hacer el tiro. Por supuesto, linda. Será un placer. Quítate la ropa, Buck. No falles, Pipi. Por favor, o tendré graves problemas. Las niñas no juegan canicas. Todo el mundo lo sabe. ¡Muéstrales, Pipi! ¡Sí! ¡Buen día, Pipi! ¡Vamos! Pondré lo que ganamos en un lugar seguro mientras Tommy guarda las perlas. ¿Plan dos? ¡Ahora! Muy bien, niño. Me llevaré las perlas. ¡Corre, Anika! ¡Tras ellos! ¡Vamos! ¡Espera! Ese no es el camino... ¿equivocado? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por acá! ¡Se acercan! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Toma la liana! ¡Pronto! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Cruzaremos así! ¡Ay, no! ¡Vaya, vaya, vaya, no puede cruzar! ¡Atención, todos los pasajeros! ¡Tomen la última liana! ¡Tomen la última liana! ¡Última estación! ¡Todos abajo! ¡A aesthetics! ¡Espera! ¡Y los niños pudieron... ¡Nosotros también! ¡Ah! ¡A! ¡Aú! ¡Aú! ¡Muy bien, atrápalos! Oye, Buck, estamos donde empezamos, ¿no es cierto? ¡Nunca escaparán! ¡Los atraparemos! ¡Pronto tendrán hambre! Tal vez tengan razón. Todo lo que tenemos son bananas y cocos, y no nos alcanzaría para más de un mes. ¡Vamos por ellos! Yo pienso que debe haber... ¡Otro camino! ¡Oigan! Si no me equivoco, ese caballo que está ahí abajo es suyo. ¿Qué? ¡Caballo! Bueno, será carne molida cuando esta roca caiga sobre él, a menos que nos entreguen las perlas. ¡Ayúdame! ¡Corre, caballo! ¡Es inútil! ¡Sólo me escucha a mí! ¡Corre, caballo! ¡Corre! Pero ahora no escucha a nadie. ¡Alto! ¡Ganaron! ¡Les daremos las perlas! ¡Cuidado, jefe! ¡Puede ser una trampa! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Déjenlas ahí! ¡Nosotros iremos por ellas! ¡Lo que digan! ¡Allá vamos! ¡Creía ser más listos que yo! ¡Ahora encontrarán todas las perlas y será mi culpa! Bueno, nunca se sabe. Tal vez todo salga bien. Pero antes que nada, lleven a caballo a un lugar seguro. ¡Corre, caballo! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, caballo! ¡Perlas! ¡Millones de ellas! ¡No! ¡Millones! ¡Aquí deben guardarlas todas! ¡Somos ricos! ¡Ricos! 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 ¡Muy bien! ¡Ricos! ¡Muy bien! ¡Toma las perlas y guardémoslas en nuestros bolsillos! ¡Llena tus bolsillos! Yo no tengo bolsillos. ¡Perdimos los bolsillos! ¿Y cómo vamos a llevárnoslas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Sí! Debemos regresar al barco por un saco. ¿Y si nos están esperando? ¡No están! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Cielos! ¡Estamos flotando! Ahora sé que solo bromeaban con lastimar a caballo, ¿verdad? Y sé que también quieren donar todas sus cosas a los niños huérfanos. ¿No es así? Y sé que van a regresar a su barco y van a partir para nunca volver, ¿verdad? ¡Eso pensé! ¡Yo nadaría más rápido si fuera ustedes! ¡Hay tiburones por ahí! ¡Tiburones! ¡Cielos amigos! ¡Cielos niños! ¿Algo emocionante que reportar? Ah, bueno... No se me ocurre nada. Ay, bueno, unos turistas vinieron. Es todo. Espero que los hayan tratado bien. Claro que sí. Y estoy segura de que nunca olvidarán su estancia. No se me ocurre nada.